Es un poco lo que ha anunciado la Ministra de Economía, tres o cuatro medidas, da la sensación de que, bueno, las cosas que nos pasan a nosotros deben ser por culpa de lo que pasa en el mundo, pero uno ve reflejado que en otros países, que también tienen los mismos problemas insertos en el mundo, no tienen las causas que recibimos acá. Algo debe fallar. Ahora, digamos, vemos siempre los mismos protagonistas para solucionar los mismos problemas. Bueno, ojalá que aquí le encontremos una salida, según lo que dice la Ministra o lo que entendí yo, seguramente está mal. La Argentina está atravesando un momento, si se quiere, en materia de exportaciones, productos brutos y todo, qué sé yo, bárbaro, fantástico, pero no se ve reflejado en la vida cotidiana, que es lo que nos interesa a todos. Es decir, al trabajador común, y al que no es trabajador común, es trabajador especializado, que no puede llegar a fin de mes, y ese es el problema central. Yo no sé si es una cosa, es la otra, pero por lo que veo, veo siempre a la misma gente tratando de resolver los mismos problemas. Entonces, así me parece que es difícil, porque son siempre los mismos funcionarios de este y del anterior gobierno, y de todos los gobiernos, para resolver los problemas que ellos mismos han generado. Es muy difícil, porque si no, no hubiesen generado esos problemas. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, cómo siguen las próximas horas aquí en la Argentina, después estos, para mi punto de vista, pobres anuncios de la ministra. Yo quisiera haber escuchado cosas que le interesen a la gente, qué va a pasar con la luz, qué va a pasar con el gas, qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con las naftas, qué va a pasar con los precios. Eso es lo que nos interesa, qué va a pasar cuando vamos a la carnicería. Ese es el problema de los argentinos. Esto tal vez sea de mayor vuelo, para que lo analice algún especialista. Bueno, trataremos de buscar a alguien que tenga, obviamente, más conocimientos que nosotros. Yo hablo como un vecino más, como un ciudadano más, qué estaba esperando de la ministra hoy. Y bueno, que me explique, a ver si se va a parar la espiral inflacionaria que tenemos en la Argentina, que nuestro sueldo del mes pasado ya no es el mismo que este. Que la heladera que se llenaba hace cuatro meses ya no se llena. Que el que tenía laburo ya no lo tiene. Bueno, esa es la respuesta o las cosas que quiere saber la gente. Bueno, seguramente se desprenderá de todas estas negociaciones, pero hace falta explicarlo, bajarlo hacia la gente. Porque si no es una charla para especialistas. Claro, dijo que la, por ejemplo, los precios, que la remarcación de la última semana fue despiadada y que no tiene fundamento. Lo que no dijo es que si en algún momento van a bajar los precios. Claro. O sea, está claro que en la Argentina, Lagarto, los precios que sumen no bajan más. No bajan nunca. Nunca más. Hablan de una remarcación del 20, del 25, la semana pasada fue un caos. No había precio de referencia de nada. No había producto. Yo te contaba, vos estabas en una salida que estuvimos en contacto, te decían, no querían vender goma, no querían vender repuesto, no querían vender nada porque nadie sabía cómo lo iban a reponer. Entonces decían, un bolichero amigo el fin de semana me dijo, tenía que abrir un local, me dijo, no conseguimos bebida. Claro. Claro, porque obviamente todo el mundo está especulando en ver si después la puede reponer. La puede reponer. No hay precio de referencia. Lo que la ministra no dice es si esos precios en algún momento se van a retrotraer, cosa que en la Argentina nunca sucede. Bueno, vamos a ver si algún secretario después baja, pasa el limpio, que es lo que quiso transmitir la ministra. Lo más importante que dijo, según mi humilde opinión, es no vamos a gastar más de lo que tenemos. Bueno, pero eso es lo de cajón, digamos. Correcto. Eso es lo que tendría que haberlo hecho históricamente en la Argentina. El ABC de la economía de cualquier familia. Sí, exacto. Una familia que gana 10 no puede gastar 20. Y ahora la pregunta sería, porque no sé si se lo han preguntado, ¿se termina la emisión en la Argentina? Si se termina la emisión y se va a achicar el déficit fiscal, cosa que no quiere Cristina Fernández. Cristina Fernández está a favor de la emisión porque ella dice que la emisión monetaria de Lagarto no tiene nada que ver con el déficit. Claro. O sea, es que para la vicepresidenta la emisión no genera inflación. Sí. Y para todos los técnicos en la economía, de todo el mundo, si va a emitir mucho e inundar la plaza de plata, obviamente esa plata va a los presos. Y hay que respaldarla esa plata. Y si no tiene respaldo. Claro, exactamente. Es papel pintado. Bueno, de 25 minutos ya veremos cómo evoluciona esto. Había mucha expectativa. La verdad, estoy un poco desinflado con la expectativa. Voy a saludar.